Una noche loca, y besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Querer contigo una noche loca, con tremenda nota Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, suena Baila, baila Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus mentidos aceleran a mi corazón Tus mentidos aceleran a mi corazón Te ironía desde el cine no poder tocarte, avanzarte Y sentir la magia de color